La Coordinación Zonal 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria llevó a cabo la inspección de 3.322.965 productos destinados al consumo humano almacenados en las bodegas de la aduana en Quito. El objetivo era determinar su idoneidad para el consumo o, de lo contrario, proceder a su destrucción. Este control fue solicitado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para obtener el criterio técnico de ARCSA y cumplir con los protocolos adecuados para las mercancías que han sido retenidas en operativos por posibles incumplimientos. Dentro de los productos verificados se encontraron confites, bebidas alcohólicas, cosméticos, medicamentos, dispositivos médicos, cigarrillos y bebidas no alcohólicas. El equipo técnico de ARCSA verificó las fechas de caducidad y los números de notificación sanitaria, concluyendo que los productos no contaban con los permisos ecuatorianos necesarios para su comercialización y que sus fechas de vigencia habían expirado, por lo tanto no eran aptos para el consumo. Con el informe emitido por ARCSA, la CENAI tomará las medidas correspondientes según su reglamento para la incineración y eliminación de los productos. Para Última Hora Ecuador, Ariana Navarrete.